¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Posiciadme, papá! ¡Gué! ¡Fuerta! ¡Dio! ¡Ay! Tranquilo, chaval. ¡Me recuperarás! ¡Jajajaja! ¡Eh! ¡Estáis ahí! ¡Ah, veis! Hace tiempo que no aparezco. Esto no es casualidad. Es simplemente porque he estado observando y viajando a muchos de los lugares que vosotros me habéis enviado. ¡Jajajaja! ¡Es maravilloso! He visto que habéis trabajado la primera. He visto que habéis trabajado los continentes. ¡Es fenomenal! Pero quiero más. ¡Quiero mucho más! Así que os propongo dos tareas. La primera... La primera es... ¡Que ha hecho un poco! ¡Ojo con el ángel! ¡Ay! ¡Ay, qué habías pensado! ¡La primera! Quiero que busquéis una canción relacionada con vuestro país para así poderla cantar en el festival de Navidad. Y la segunda... Porque esto es... ¡Tre, tre, tre! ¡Tre, tre, tre! ¡Eso es! ¡Muy bien! La segunda... Es que cuando yo me pongo muy contento, bailamos nuestra coreografía, la coreografía que nos une a toda la escuela, a Charles Darwin. Así que... ¡Música... ¡Maestro! ¡Muchos gu樣os! ¡Muchos guworkers! Y tan será la palabra, todos los brazos, de nada, tú, porque el corazón sabe que se puede. Se puede ser la palabra, y tan ser los niños sacados de la tierra. Y tan será la palabra, todos los brazos, de nada, tú, porque el corazón sabe que se puede. ¡Os espero, os espero! ¡Hasta pronto!